Hola, soy Lucía, estudio Marketing y Publicidad de FP Dual en CESUR, Plaza Elíptica, Madrid. Siempre me ha gustado mucho el mundo del marketing, es un ámbito que siempre me ha llamado mucho la atención y además descubrí la FP Dual, que creo que tiene muchas oportunidades detrás y con las ganas mucha experiencia. A mí esta FP ha significado el gran aprendizaje que me llevo y la experiencia en una empresa real, ya formada, y todos los conocimientos que adquirí. Estoy haciendo mis prácticas en la clínica Oramed, es una clínica de salud, y me da un poco de miedo hacer ir a las prácticas porque al final es el sector sanitario y es un poco más complejo, pero estoy aprendiendo mucho, sobre todo de salud también, aparte de marketing y de publicidad. Lo más me ha gustado ha sido el hecho de trabajar en una empresa ya real, poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante el curso y todo lo que me llevo de experiencia. Yo estaba en su lugar, no sabía qué hacer y al final no me arrepiento de nada, estoy aprendiendo muchísimo y me llevo todo el conocimiento, la experiencia y todo.